Y con sentimiento, escala El cielo se iluminó, cuando tú llegaste Y lograste transformar, mi vida llena de soledad A ti te debo lo que soy, mis días de felicidad Ahora no estoy solo, contigo quiero estar Ya tengo un refugio, si me estrecho en tus brazos Contigo quiero soñar, que me toques esa paz Por ti daría lo mejor, por todo lo que tú me das Eres mi alimento, en quien puedo confiar Si me tocan tus manos, que felicidad Cuando me acercas tus labios, yo te quiero más Si me tocan tus manos, yo puedo sentir El amor tocó mi puerta, y eso es gracias a ti Y esta guapilla, Chiapas, gózalo, Uber Si me tocan tus manos, que felicidad Cuando me acercas tus labios, cuando me acercas tus labios Yo te quiero más Si me tocan tus manos, yo puedo sentir El amor tocó mi puerta, y eso es gracias a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!